¡Suscríbete! 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 ¡Vamos, vamos! Muy bien, muy bien. Se van a ver qué me dice muchachos y vamos bien. ¡Sablez! 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 ¡Vamos! 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 ¡Que no volte, que no volte, que no volte! Ahora, 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 ahora! Arriba! ¡Dale! 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 ¡Chicos! ¡Arriba! ¡Tienes! ¡Mirad y afuera! ¡Dale! ¡Eh, eh! ¡Aquí está, chico! ¡Gracias por ver! 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 ¡Ri! ¡Bien! ¡Bien! ¡Anda! Dale ¡Bien, los pedos! Anda, Alessio ¡Quédala! Máñala ¡Déjalo! ¡Alaro! ¡¡¡Bien, los pedos! ¡¡¡Pretления, los pedos! ¡Déjalo! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sale un poco! ¡Fuera! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Vala por favor! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ey! ¡Mite un carajo! ¡Vamos! ¡Solo, solo! ¡Dejen de recriminar, vamos! ¡Baja el brazo! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Pose la mano! ¡Pose la mano! ¡Más alto! ¡Más alto! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Más alto! ¡Más alto! ¡Misión! ¡Cuidado! ¡Más con! ¡Más con! Vete al balón, vete a jugar al balón. Milobreño, Milobreño. ¡Fuera para adelante! ¡Fuera para adelante! ¡Juega por fuera! ¡Fuera para adelante! ¡Víctor! 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 ¡Referénzalo ahí! ¡Vete al juego! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Los casos! 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 ¡Vamos! 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 ¡Diolabí! ¡Sola, sola, Relly! ¡Lo es Frank! ¡Mirá! ¡Glorigui, quiero abrir! ¡Suelta! ¡Mirá, Relly! ¡Vamos! 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 ¡aaaol! ¡Cambio, cambio! ¡Bajo Roque,Bajo Roque! ¡Muchara! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡V ¡Hola, embora repentance! ¡Haz ir! ¡Gpalco, mario! ¡Gracias! 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 ¡Cerrao! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Gracias! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡El otro lado! ¡Ven! ¡Ven! ¡Nospeía! ¡Nospeía! ¡Suscríbete! ¡Vamos, Jorge! ¡Vamos, Jorge! ¡Sí, venga! ¡Sí! ¡Sí, venga! ¡Sí! ¡Vale! ¡Los brazos, tío! ¡Ya! ¡Sí, sí! ¡Falta, sin falta! ¡Falta, sin falta! ¡Falta, sin falta! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Para, para! ¡Diego! ¡Para! ¡Para! ¡No, pero tanto, pero no hay! ¡Túbala, segundo! ¡Tranquilo, postrino, no más! ¡A verte, a verte, Diego! ¡Arca! ¡Arca, es que recluya! ¡Mira ahí! ¡Eh! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Venga! ¡No! ¡Fu! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Media atención que se va? ¡Mira! ¡Señora! ¡Tenido! ¡Tenido! ¡Vamos! ¡Vamos! Libertad, un saludo, una buena a la espalda de Víctor. Arriba. ¡Ven, ven, ven! ¡Luzardo! ¡Ven! ¡Ven, ven! ¡Orden! ¡Ven, ven! ¡Luzardo! ¡Siempre vano, eso es! ¡Siempre vano sin patas! ¡Vamos a paga los fríos! ¡Ven! 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 ¡Tranquilo! ¡Ven! 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 Gente, la puta, así, jugando así, no para nadie. Gracias por apoyar siempre. A todos los fondos. Gracias a los ancianos por suceder. que se escuche ¡Arriba alianza! ¡Arriba alianza! ¡Arriba alianza!